Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno chavos, estamos en Slug Terra, Slug It Out Número 2 Así es, como ven Ya llevo 2 días subiendo 3 videos Al día, madre mía, estamos a tope De power, y pues eso Bueno, por eso estamos en Bajo Terra, número 2, el día de hoy Continuando con las batallas y todo eso Pero antes de continuar Agradeceros, porque El video pasado de Slug It Out Número 2, llegó a los poderosísimos 2000 likes Amigos, 2000 licardos Que llegó el Slug It Out Número 2, el video que subí el día de ayer En las menos de 24 horas Y ustedes saben que significa eso, ¿no? Ustedes, ustedes, ustedes lo saben, ¿verdad? Porque ustedes lo pidieron, aquí está Un unboxing nuevo, un unboxing En este nuevo video, por haber llegado A esos poderosísimos 2000 likes Es que, es que yo se los digo Saben, si se lo proponen, llegan Sobradísimos de la vida A esos 2000 likes Sobradísimos que llegan Sobradísimos Bueno, vamos a Quitarle el plastiquito Que se encuentra en la bolsa Aquí está, aquí quitamos el plastiquito Abriéndose Y ya está Y ya está Tenemos aquí A la Slug Del día de hoy La cual es Nada más, nada menos Que pompa Pompa es La Slug del día de today Claro, claro que sí Eh, bueno Pero antes de continuar Este Slug tiene un anuncio Muy importante para ustedes El cual es Que si son nuevos en el canal Y aún no están suscritos Por favor, suscríbanse Si les gusta este video Al igual que pueden apoyarme Con su manita arriba Compartiendo el video Eso, eso Ayuda mucho A que siga subiendo videos Al canal Pero no es el único anuncio Que tiene pompa Para dar a todos ustedes Eh, bueno Le mandé un mensaje A los desarrolladores De Slug it out 2 Y ellos me regalaron códigos Para que yo les Eh Pues básicamente Para que yo se los diera a ustedes ¿Sabes? Así que yo tengo códigos Para, eh De Slug it out 2 Para que puedan conseguir Gemas, eh Cofres Elementales Y todo eso Pero Va a haber Y espérate que se me desmayó Pero va a haber Una única condición Tenemos que llegar A 300 mil likes A, perdón Oye, Sam No, 300 mil likes Igual está complicado el asunto A 300 mil Suscriptores Antes de que se acabe Este mes El día de hoy Estamos a 14 de agosto Somos casi 93 mil A día de hoy Así que tenemos que ganar 7 mil En estos 17 días Mira, la verdad Yo estoy seguro Que llegamos Sobradísimos Pero No hay que arriesgarnos Si quieren los códigos Por favor Suscribanse Si no les están Sé que el 81% De las personas Que ven mis videos No están suscritas Así que Si ustedes se suscriben Literalmente Podríamos llegar En un día ¿Sabes? Para mañana mismo Podríamos llegar A los 300 mil Y entre más pronto Lleguemos Más pronto Va a comenzar El sorteo Para Para esos El sorteo De esos códigos Así que Si eres nuevo Por favor Suscríbete Y eso Porque va a haber Un sorteo de códigos Para Sluggy Town Número 2 Bueno Entonces Ya habiendo Hecho El Anuncio Del video Del día de hoy Vamos a proceder A Joder Se me olvidó Buscar un arsenal Amigo Bueno 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 Vamos a ver No importa Que el video Quede un poquillo Más largo A ver Voy por mi tablet Let me One second A ver Si le di unos cuantos corazones A los comentarios Del día de ayer De Sluggy Town Eh ¿Por qué no pude desbloquearla? ¿Qué peor? ¿Qué peor? ¿Qué peor? Por eso Eh Trataré de que no vuelva a pasar Eh No este No este es un video De Sluggy Town Uno Sluggy Town Eh Ah vale Es que ni siquiera Lo tenía actualizado Vale Con razón Se me olvidó Es un poquillo raro Vale Sluggy Town 2 Vamos a buscar un arsenal Eh A ver Eh Mi dedo dice que Que va a ser O sea Tengo que buscar Que cumpla con criterios Eh 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 Bueno Aprovechando este Pequeño espacio Eh Quiero decir que Si quieres que juegue Con tu arsenal Lo único que debes hacer Es dejarlo en los comentarios Y con suerte Tu arsenal Será el elegido Para un próximo video Te recuerdo Que si tu arsenal Tiene nombre Es mucho muy Más probable De que salga La verdad Así que Si puedes dejar Un nombre En tu arsenal Pues es todavía Más posibilidades De que salga La verdad Eh Vale Vamos a usar El arsenal De sonic El griso El crack O sea Ya te digo yo Que si lleva un nombre De slug Definitivamente va a ser Buenísimo Please splash Utiliza mi arsenal Se llama Remolino imparable O sea Un nombre también acá Potente chaval Potente Que es elemental De A ver Estoy hartísimo Artísimo De las De las de estas Elemental de aire De las pelotas Pues Para los que Igual no entendieron Que eran las de estas Elemental de aire Eh GG No tenemos La elemental de aire Ni modo bro Ya no jugamos Con tu arsenal Bueno vamos a cambiar Es que Bueno a ver Tornado Supongo Vamos a Suponer que Que la Tormato Hace lo mismo Que Torbellino Que Torbellino Va a simular Que Torbellino Va a ser La elemental de aire Va A ver si puedes Gracias Gracias Es que no podía No podía poner esto Bueno Iker Thank you Por el follow Amigo En twitch Les recuerdo Que también Está el link De mi canal De twitch En el primer comentario El igual Que el de mi instagram Porque si me siguen En instagram Soy mucho Muy feliz Eh La elemental De energía Tengo la elemental De energía Esta creo que Si la tengo El Si la elemental De energía Si que la tengo Si 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 Vamos a estar Chetadisimos Muy bien Eh Espérate Pero aquí me falta una Bueno Elemental de tierra Me falta una slug Y la voy a poner yo Por mis ganas Porque pues Nomás puso Tres slugs En el arsenal Eh Vamos a poner A ver Un slug de viento Cual podía llegar A ser interesante Para 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 un viento Vamos a llevar A fósforo Porque pues igual Llevar un slug Que nos recargue ¿Dónde vas? Wey Neta Odio las pelotas Wey Neta Me tiran hasta la madre Las pelotas Te lo juro Mejor vamos a llevar A guijón Ya está Vamos con este arsenal Eh Wey En serio Yo sigo Deseo En verdad Deseo El El que vengan Las La La actualización En la que vayan Las pelotas Que por cierto Esto es un spam Que yo se los voy a hacer A ustedes Los desarrolladores También aprovecharon Para decirme Cuando sale La próxima actualización Y yo sé Que la próxima actualización Va a salir La próxima semana Hay una nueva actualización La próxima semana En la cual Telita eh Telita la La actualización Bueno va a tardar En cargar el juego Así que bueno Voy a aprovechar esto Eh bueno En Ya cargó Bueno no importa Igual os sigo Os sigo contando Eh en el video Ah por cierto Hoy subí un video De como instalar Slugitout 1 Eh para Todos los celulares Básicamente Eh cualquiera Que cualquiera Que tenga un celular Puede instalar Slugitout 1 Eh Bueno en este video Un suscriptor Me dijo que viera un video Un video era de Fusen Eh Y pues ya Eh el hueón Hablaba sobre Eh posibilidades Slugitout 3 A ver es que El Slugitout 3 Creo que lo mencionó Literalmente nada Simplemente fue el título Más clickbait De la vida Y eso Que viéndolo bien Igual yo puedo poner Slugitout 3 Ya que voy a hablar De eso en esto Y Eh vamos a poner Slugitout 3 Sí 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 Ah Bro amigo Que sobrevivió En el último instante El compadre Bro amigo El tornado No puede durar Un poquito más ¿Qué pedo? Wey ¿Por qué se murió? No me enteré ¿Por qué? ¿Por qué se murió su? What? Wey No me enteré ¿Por qué? Espera ¿Qué? ¿Qué pedo? Wey ¿Qué pedo? Wey ¿Qué pedo? ¿Por qué se murió Su Slug? O sea ¿Eh? Bueno X Pues nada Me dijo que comentara O que le diera su opinión No sé Algo así Que opinara sobre el video Que viera el video Y diera mi opinión A ver Yo en lo personal No creo que vaya a haber Un Slugitout 3 Digo aquí Mis razones La verdad Esto no lo sé Pero estoy la verdad Que un poco Mucho muy seguro De que esa fue La razón Del por qué hubo Un Slugitout 2 Para mí La razón De la existencia De un Slugitout 2 Fue que el Slugitout 1 Dejó de estar disponible En prácticamente La mayoría de celulares Y es por esa razón Que para suplir El mercado Que ya tenía El Slugitout 1 Crearon un Slugitout 2 ¿Sabes? Es por eso Para mí Que crearon El Slugitout Número 2 Y por esa razón Creo que no van a agregar O no van a hacer Un Slugitout 3 ¿Sabes? Por lo menos Mi ver Ya luego Cuando salga Un Slugitout 3 Pues ya Ya diré Oh Me equivoqué Lo siento Fue totalmente Mi culpa Pero a mí En lo personal No creo que Vaya a haber Este Una Un Slugitout Número 3 También Habló sobre Pues algunas cosas De Slugitout Número Número 2 Que le gustaría Que agregaran Que cree que le falta Al juego Y más de esas vainas ¿No? Él comentó Que pues Lo evidente Básicamente Un modo multijugador O sea Multiplayer También Habló sobre Nuevas Megamords Fusiones Le dio un énfasis Importante A las fusiones Y pues sí La verdad Opinó lo mismo Le falta a este juego Unas fusiones Pero Pero ya Desde hace un año ¿Sabes? Hace un año Era tarde Ahora es todavía más Pero sí Al juego le falta Definitivamente Una Le faltan Pues tremenda Paliza Me está metiendo Le faltan las fusiones ¿Qué más mencionó? Mencionó algo Que la verdad Por lo menos Para mí Yo no lo veo Algo lógico Pero pues Él dijo que A ver Dijo que le gustaría Mucho verlas O algo así Que le gusta mucho La idea La verdad No me acuerdo Lo voy a hacer Como tres horas Y pues la neta Tampoco tan buena Memorias que tengan Pero mencionó Sobre las Megamorf elementales En lo personal Creo que sería Un error Meter un elemental Megamorf Pero un error Encabronadísimo ¿Sabes? Encabronadísimo El error Ahora Ahora doy Mis razones Del por qué Creo que para mí Sería un error Meter una 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 elemental Megamorf Ok Actualmente Como saben Las Slugs Megamorf Prácticamente Son Indispensables La verdad Son prácticamente Indispensables Llevarlas Para ganar Partidas Prácticamente Funciona ya así Tienes que llevar Una megamorf O una O una elemental Para ganar una partida A ver No te digo Que Que no vayas a ganar Ninguna partida Si llevas Solamente Slugs Normales Pero Quiero hacer Esto una pregunta Para ustedes Cuando juegan En el Slug y Toad ¿Juegan Con megamorf Aunque sea una Sabes Aunque sea una Y cuánto tiempo Tienen que no juegan En un arsenal Sin ninguna megamorf O elemental Quiero que me respondan Esa pregunta Porque la verdad Por lo menos Yo tengo A ver La verdad que realmente No tanto Porque pues Vídeos pasados Jugué con megamorf Y eso Pero Pero bueno En general Si fuera por mí Yo creo que no jugaría Con slugs normales Sabes Iría Como mínimo Como mínimo Ya te digo yo Que con una Con una megamorf Sabes Ya mínimo Pero mínimo Mínimo O sea Las megamorf Se hicieron prácticamente Indispensables Y según yo O Bueno Para mí Por lo menos Creo que rompieron Un poco el juego Sabes O sea No romperlo En plan De que ya no sirva Sino romperlo De que Desestabilizaron Todo lo que ya se sabía De Slug y Toad Sabes Bueno No lo que se sabía Sino básicamente Te están ya casi Casi que obligando A traer una Una megamorf Si es que quieres Ganar O O no estar Cuarenta minutos Tratando de Vencer un enemigo Y bueno Las elementales Las elementales La verdad Me parece bien Que estén así de chetadas La verdad Porque pues O sea Al fin y al cabo Son unas Son elementales Pero hicieron Las elementales Y las megamorf Prácticamente Al mismo Al mismo nivel Sabes Son prácticamente Lo mismo Y por lo menos Para mi A ver Mira Sabes Lo que si Desde mi punto de vista Creo que De punto de vista Creo que estaría Muy bien Es que los enemigos Traigan también Slugs Megamorf O elementales Que haya la posibilidad De que ellos Vengan con esas Slugs Porque A ver Llevo jugando A este juego Demasiado tiempo Y en mi vida Me he enfrentado Alguien que tenga Con slugs Megamorf O que vaya Con elementales Sabes Creo que jamás Me he enfrentado Alguien así Y sabes Creo que igual Eso igual haría Un poquillo Las cosas Para tratar De regular De nuevo Todo Porque Es que como digo Creo que si rompieron Demasiado el juego Al momento de agregar Las megamorf Porque las hicieron Demasiado Demasiado Necesarias Las chetaron Demasiado Y es prácticamente Que las tienes que usar Si es que Si es que quieres ganar Y si no Pues Simplemente A ver No digo que es imposible Pero pues si que va a ser Bastante complicado El que gane A ver Esta por aquí Para que se muera Bueno Hasta donde lanza El DC Bueno Entonces Están Todas A ver Están rotísimas Las megamorf Y las elementales Rotísimas Rotísimas Que están en el juego No No Por lo menos A mi No me gustaría Que hicieran Un slug Todavía más rota De lo que ya está Te imaginas Tener una elemental De piedra Megamorf Que prácticamente Duplica el daño O sea Quitarle 7000 de vida A A uno De un De un slug O O el caso De la Psíquico Malvada O no La elemental De planta malvada Si era esa Si la elemental De planta malvada Que quita Literalmente Como 10.000 de vida Te imaginas Hacer la megamorf Y que quite 20 O sea Para mi Por lo menos Eso No me gustaría Verlo en el juego Para ser totalmente honesto No me gustaría Absolutamente nada Y de hecho Vamos a hacer una prueba Voy a ir con slugs Que no tengo a megamorf Pero con slugs Que esté casi seguro Que puedo llegar a ganar Que no está en el megamorf A ver Pieper Creo que me va a servir Más que Que esta Vale Vamos con este arsenal Y comprobemos Cuanto nos aventamos Para Para ganar ¿Sabes? Un arsenal Completamente Libre de megamorf O de elementales Nomás Un calis Quiero ver Cuanto nos aventamos Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Pero Pero A ver Para empezar Va a tardar demasiado El juego en cargar Bueno Ya cargó Ya cargó Eh Primero de todo Como ven El enemigo Si tiene exactamente La misma vida Que si traemos megamorf O no Lo cual Me parece No justo La verdad No justo Deberían subirle la vida Ya que cuando nosotros Venimos con megamorf Para regular Como digo La dificultad del juego Y eso A ver Llevo este slug Para cargar energía Ya que Pues Trasher es Me gusta mucho la verdad Bueno en general Creo que cualquier slug Que come Eh A sus slugs Eh Emigas Y luego Ese daño Hace que esté Mejor la tuya Me gusta Me gusta mucho Ese tipo de slugs La verdad Ese que aprovecha La fuerza De tu enemigo Eh A ver A ver Lanzamos esta Aquí va a ser Una combinación De 5 Bueno a ver Aquí para empezar Esta versátil No tengo forma De pararla Porque es que no me salió Bueno No hay Bien Bien Buah A ver Que tenga doble dock Me duele La verdad Que tenga esa doble Esa doble dock Me está jodiendo la vida De una forma increíble De una forma increíble Esa doble dock A ver A ver Necesito cargar a Pieper Porque ahí viene Porque ahí viene una Una slug Que me va a costar Para trabajo Detenerla Bien 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 A ver A ver A ver Tu pa'ca Tu pa'ca No 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 Esperamos Esperamos Voy a lanzar A espinitas Va Ahora Vamos Lánzala ya Lánzala ya Ah No alcanzó a lanzar A dos Wey Creí que le iba a alcanzar A cargar A su A su esta malvada Anda Me la lio Por eso Me la lio Por completo Por eso Creí que me iba a dar Tiempo A Bien 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 Bueno Aquí voy a tener Que Buah Que bueno Que buena Esa Que me ayuda A recuperar Vida Que buena Que buena Esa Pieper Que me ayuda A recuperar Vida Bueno Pero es que Esta doc Me esta jodiendo Wey Es que neta Que tenga doc Me Me esta poniendo Totalmente De los nervios Va Ya esta Ya esta A ver Estuve tratando De ganar Alrededor De 3 minutos Y como vieron Tuve Muchas Muchas Esto Este Cabron Sabes A ver Este para mi Es el juego Mas Puro Que deberia haber Una donde te cueste Trabajo ganar Y no sea Tan facil Ganar Para mi Ese seria El tipo De juego Ideal Sabes Ya que Cuando vas con Megamords Como digo Los compañeros Traen 5 mil De vida Y tu literalmente Por slug Quitas alrededor De 3 4 mil De vida Para mi Deberían regular Eso Deberían Bajarle El daño El daño A prácticamente Todas las Megamords O bien No bajarle El daño Pero si hacer Que los enemigos Tengan Más vida Pero es que Si tienen Más vida Están perjudicando A las slugs Normales Porque Como digo Rompieron demasiado El juego Cuando metieron Las megamords Según Mi Ver Sabes Igual Y yo lo que Hubiera hecho Es Literalmente Subirle Como 150 De daño Sabes Yo los hubiera hecho Básicamente Como el slug Uno Que si un slug De su mismo nivel Choca con ellas Ambas se mueren Yo así es como Hubiera hecho Para mi juego Que si De su mismo nivel Chocan Pues se mueren Porque es que Encima de que Le ganen A slugs De su mismo nivel Es que Eso es lo más Roto que tienen Nah Esta ya la perdí Esta Esta clarísimo La tengo clarísimo De que ya la perdí Por ejemplo Este jefe Ganarle con slugs Normales Es prácticamente Imposible Sabes Es prácticamente Imposible Tremenda paliza Me metieron Chaval Tremenda paliza Me metieron Chaval Eh Bueno Ya hice el video Larguísimo Y ni me enteré Bueno Chavos Hasta aquí Bajar el video Del día de hoy Espero el video Les haya gustado Si el cual fue La slug del día de hoy Si el video les gustó Saben que me pueden Regalar su manita arriba A ver que no se ve Dejen sus Likes Así Es que no alcanzo A salir Y acabar Si pongo mis puños Así Bueno Dejen sus likes Si son nuevos En el canal Suscríbanse Como digo Voy a realizar Voy a regalar Unos códigos De slugito Número 2 Cuando lleguemos a 300 mil Si es que llegamos Este mes Suscríbete si eres nuevo Porque esos Esos 300 mil Suscriptores Deben caer Este mes De hecho Como digo Podremos llegar Perfectamente En dos días Porque el 80% De las personas Que ven mis videos No está suscrita O sea Sin problema Podemos llegar A ganar esa cantidad De suscriptores En un día ¿Sabes? En un día Podemos llegar Y estoy dando 17 Así que sin problema Por favor Suscríbete si eres nuevo Y quédate participando Para futuros sorteos Que estaré realizando Nada más por mi parte Me despido Nos vemos en la próxima Adiós Adiós